Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y a partir del 2005 la duquesa Jane Percy comenzó a recolectar plantas que representan un peligro mortal para los seres humanos, así como lo escucha. De esta manera creo este jardín que le estamos presentando aquí a Nia, totalmente venenosas y una explicación detallada de las propiedades letales de cada una de ellas. Mire, hay hongos, plantas narcóticas y algunas otras que por el grado de peligrosidad se resguardan en sus jaulas. Así de peligroso es este jardín donde si usted va de visita pues seguramente hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Sin duda alguna de las cosas curiosas del mundo que nos gusta presentarla aquí en esta primera emisión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.